Jajaja ¿Podés creer que grabamos la voz sola y la música desapareció? Una vez más y una vez más Paisaje, Vicentico Un temazo Un temazo, boludo No sé si sale No toques nada, ahí está abajo No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni al futuro tan cierto no se ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Sí, mamadera Sí, mamadera No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Sí, chigua Te quiero Entrega el cogote No debemos de pensar que ahora es diferente ¿Cómo? Mil momentos como este quedan en mi mente Sí No se piensa en el verano cuando cae la nieve No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Tú No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú Tú Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Tú 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 Tremendo Un saludo a mis amigos Y bueno, terapia musical fíjeros Tú Tú Gracias.